...50 vueltas, primera campana de eliminación en la vuelta 24. Muy bien, ya están entonces los 11 corredores en posición. Salvo eliminación, continúa la vuelta 3, 2 y 1. Uno de Colombia, uno de Chile, uno de México, uno de Venezuela, uno de Ecuador, uno de Paraguay, uno de Costa Rica, uno de Cuba, uno de Argentina y uno de Estados Unidos. Ojo que por Cuba estará el campeón nacional juvenil, Dayan Millán. También disputando esta prueba de los 10.000. Suena entonces la señal y 50 vueltas al patinódromo, prueba de eliminación. A partir de la vuelta 22 empezaremos con los sprints para ir porciéndolos sobrevivientes hasta llegar a los últimos 3. Cuatro que definan medalla de oro, plata y bronce. Prueba de resistencia, prueba de fondo, en un inicio más de estrategia, de recorrer el óvalo, identificar esos tramos donde se facilite más el poder adelantar. Bueno, ahí lo estamos viendo. Como se aprovechan esas rectas para poder avanzar al primer lugar, una pista bastante estrecha. Y el ritmo también de quien se anime a atacar es el que finalmente va también definiendo el desgaste de la carrera. Gracias. 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 ataque y cubano amonestación para rodríguez de venezuela y ramírez de chile dayan millán el campeón nacional juvenil de cuba imprimiéndole ritmo y casi que presionando al lote a ir con un poco más de intensidad monsiváis empieza a quedar el mexicano y será entonces así de pronto le toman vuelta está quedando número 38 de méxico carlos alberto monsiváis espectacular toma que vemos el patinódromo le van a tomar vuelta se va entonces eliminado el mexicano y viene el ataque cubano nuevamente millán nos corremos entonces dos vueltas más porque ya hay un eliminado ya no será en la 22 sino en la vuelta 19 aprieta el cubano y a su rueda sale juan jacobo mantilla y a su rueda sale el número 42 córner de estados unidos apretando el equipo cubano defendiendo colombia estados unidos y el corte lo trata de cerrar el tico y el corte lo que se va a hacer es que se va a hacer en la vuelta y se va quedando el pelotón un poco detrás una fuga de tres patinadores adelante cuba colombia estados unidos a falta de 36 vueltas millán mantilla siete corredores empieza a apretar forner también juan jacobo y tiene que empezar a apretar el grupo y allá viene a subir el ritmo el costarricense este es cordero a sumarle al ritmo porque ya la fuga de los tres patinadores colombia cuba y estados unidos se iba acercando casi que acortándoles una vuelta y esto aquí supone la presión de estos tres primeros matthew forner de estados unidos que también disputó la prueba de los mil metros el colombiano en este momento a la delantera mientras el cubano dayan millán campeón nacional juvenil sigue poniéndole ritmo y apretando la pista en esta prueba de los 10 mil metros eliminación rodríguez ahora de colombia gómez perdón de colombia es el que pone el ritmo en el pelotón siete corredores en la parte de atrás y me parece que le van a entrar al grupo el cubano el colombiano y el norteamericano le va a entrar al grupo les van a tomar vuelta les tomarían vuelta sebastián lo que implica una mayor presión para el grupo más grande para el pelotón tiene que apretar entonces gómez el colombiano porque ya empezamos a rodar sobre la misma vuelta juan jacobo mantilla y aprieta gómez saca diferencia mantilla evidentemente no va a trabajar porque tiene a un compañero en el pelotón que empieza a acelerar juan jacobo también tratando de mantener ahí un poco el ritmo sosteniendo esa fuga que ya ha tenido muchos ataques del cubano bueno hay una amonestación para bolaños de ecuador amonestado y nos vamos entonces a la vuelta número 23 a 4 del primera de la segunda eliminación en realidad claro hay una fricción por jorge david bolaños ahora amonestado el pelotón tratando de avanzar vuelve a la delantera el cubano Dayan Millán imprimiéndole inyectándole presiona esta prueba a los 10.000 metros eliminación ahí ven entonces ustedes la panorámica la toma del dron queriéndole entrar la cabeza de carrera al pelotón y tendrá nuevamente que volver a acelerar el pelotón el pelotón buscando que ese tren de 3 no logre alcanzarlos suena la campana nos vamos entonces para la segunda eliminación la campana sonó para los 3 de adelante es decir todavía no hay eliminación le falta al grupo pasar una vez más por meta para saber la eliminación empiezan a apretar Paraguay Venezuela Colombia Costa Rica Ecuador Argentina y Chile ahora sí pasan entonces la cabeza de carrera y nos vamos para la primera la segunda eliminación será entonces de Costa Rica se despide Cordero y viene el ataque de Gómez el colombiano tiene que ir a buscar la cabeza de carrera son 16 vueltas las que nos esperan se queda por fuera entonces el costarricense Sebastián Cordero Castillo segundo eliminado luego de que terminara por fuera el mexicano recordemos Monsiváis que fue eliminado antes de tiempo se integra el pelotón y nos vamos a una nueva eliminación esta vez será el venezolano Rodríguez se despide entonces Rodríguez eliminado número 43 3 y me parece que Ken Cubada el argentino también queda relegado ya Gómez logró entrar en cabeza de carrera y ya se mete segundo Juan Jacobo Mantilla y Gómez poniendo las condiciones 13 vueltas y sigue atacando el cubano Dayan Millán poniéndole mayor tensión al resto del pelotón pero Colombia avanza con firmeza con sus dos fichas Juan Jacobo mantilla la carrera eliminado entonces Ken Cubada Forner que no aguantó el ritmo tampoco se está quedando el norteamericano y Mantilla y Gómez se están yendo entonces a 11 vueltas del final están sacando ventaja al ecuatoriano también al paraguayo al chileno al cubano ritmo impresionante el de los dos colombianos Andrés Felipe Gómez y Juan Jacobo Mantilla para destacar lo de Andrés Felipe que si bien integraba el pelotón más nutrido logró alcanzar a Juan Jacobo Mantilla que de alguna manera también sostuvo para esperar a su compañero de equipo y entonces ahora Colombia con Juan Jacobo Mantilla y con Andrés se despiden entonces Ken Cubada y Argentina Forner también Estados Unidos cabeza de carrera para Colombia el bronce estará en disputa de Ecuador, Chile, Paraguay y Cuba el oro y la plata por ahora le pertenecen a Colombia al igual que en los mil metros eliminación femenina siete vueltas apretan los colombianos Paraguay Ecuador Chile y Cuba teniendo que apretar y acelerar porque si no les van a tomar vuelta siete vueltas del final y el cubano sigue imprimiéndole velocidad aunque ahí se va quedando un poco vamos a una nueva eliminación aprieta el chileno se despide entonces el cubano Millán Millán le imprimió bastante fuerza bastante velocidad unos ataques iniciales que dividieron el lote y ahora entonces esa exclusividad le cuesta la eliminación Ecuador Chile y Paraguay por la medalla de bronce cinco vueltas para el final Colombia será oro lo que no sabemos es con quién si con Mantilla o con Gómez quedamos solo con cinco corredores sin competencia Ecuador Chile y Paraguay suena la campana van a entrar ellos a definir entonces un nuevo eliminado y ojo con Colombia que con Juan Jacobo Mantilla y con Andrés Gómez se va acercando a los tres se definirán el bronce Ecuador Chile Paraguay por fuera Paraguay de caso de seguir así aunque ahí el paraguayo se adelanta Veremos entonces con la eliminación se va a quedar eliminado me parece que es el paraguayo Mirena dos vueltas y celebra entonces Colombia y Gómez ya se dieron la mano va a ser oro eliminación entonces para Ecuador el bronce será para Chile nos queda una vuelta nos resta una vuelta para coronar entonces al nuevo campeón Panamericano será Andrés Felipe Gómez será Juan Jacobo Mantilla celebración para Colombia y el bronce será entonces para Chile tremendo duelo y gesto que nos muestran los colombianos se toman la mano sabe que entre ellos dos definirán la medalla la medalla de oro la medalla de oro entonces entre mantilla y Gómez la plata también entre mantilla y Gómez y el bronce para Chile con Ramírez con Hugo Diego Ramírez victoria entonces para Colombia gran trabajo de Juan Jacobo Mantilla después Gómez recuperando la diferencia oro plata para Colombia bronce para Chile en estos 10.000 metros eliminación oro 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 para Colombia tierra querida elevando la bandera a través del Panamá Sport Channel tenemos ocho señales en vivo somos el canal oficial del evento deportivo más importante del continente una transmisión jamás vista en estos eventos descarga hoy nuestra app desde tu teléfono móvil y disfruta gratis la pasión del deporte Panamá Sport Channel el deporte vive en ti y vive en todos felices contentos con estos juegos Panamericanos con un acompañamiento de público sin precedentes ayer ayer se superaron los récords de asistencia de los Juegos Panamericanos 20.000 personas viendo el final del fútbol casi 13.000 personas en el Arena Parque Higgins para ver la final de el voley hay más de 30.000 personas en el estadio nacional para ver las finales de atletismo así que ha sido unos Juegos Panamericanos espectaculares los protagonistas en la zona mixta Estalina esperando a los dos colombianos ganadores entonces de la prueba 10.000 metros eliminación de los dos 1.000 metros 1.000 metros 1.000 metros